Yo quiero presentar Lerwi, Lerwi, Israel, Joel, Joel, Andrea, Angelis, si me dejas aquí abajo está Elías, está Lerwi y por allá unas mujeres que se quedaron botadas, o sea, muy aguadas, muy aguadas. Estamos a creo que cuatro mil metros. Tenemos una panorámica de abismal, abismal, muy abismal. De verdad que se me congelaron las orejas. ¿Qué queda para mí? Oye, mira, te voy a mostrar al fotógrafo que está así. Pero lo... Así que ustedes saben que al ver esto en YouTube van a entender más o menos por qué la cámara se mueve demasiado. ¿Ves? Es que el señor no tiene gusto a esta temperatura. Allá viene. Tenemos a Giovanna. Observa a Giovanna. Y a Angie. Este video va a estar editado y lo vamos a ver cuando tengamos a 40 grados de temperatura allá en Maracaibo. Pero realmente esto es impresionante. 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 Vamos para allá. Vamos para allá. Camarógrafo. Ay, qué chico. Bueno, con esto nos despedimos porque la cámara se va a empañar. Un gusto saludable desde el Pico, el Águila, Estado de México. Realito. Están locos, oíste.